Aunque siempre me veas con una flor en pedaz Tejiendo abecedarios contra viento y marea No creas que mis manos despedazan floresta Despedazan floresta Aunque sinta deseos de odiar hasta que muera La angustia inevitable Me educará perfecta No creas que mi odio Es el odio de vera Es tan solo el intento de caer en tu hoguera Y de quemar conmigo tu soledad enferma Quiero verte reír, mujer de mi dilema Desordenada en libre Sin rienda ni frontera Reír como ciedad Tu llena de esta selva Quiero verte reír, mujer de mi experiencia Violando la distancia Cayendo con tu estrella Así es donde las cosas Para siempre no pesan Olvidemos un poco Lo que nos desespera Lo que nos desespera Es el comer tanto En espuma y arena En espuma y arena En espuma y arena Y de quemar conmigo tu soledad enferma Es tan solo el intento de caer en tu hoguera Y de quemar conmigo tu soledad enferma Y de quemar conmigo tu soledad enferma Quiero verte surgir Como la luna llena En el brillo de un charco Después de la tormenta Tendida en el asfalto Y en todas las acueras Quiero verte reír, mujer de mi experiencia Peorando la distancia Peorando la distancia Cayendo con tu estrella Así es donde las cosas Para siempre no ves Olvidemos un poco Lo que nos desespera Que se convierte el mundo En espuma y arena En espuma y arena En espuma y arena En espuma y arena Que se convierta el mundo Caramba En espuma y arena En espuma y arena En espuma y arena En espuma y arena Que se convierta el mundo Caramba En espuma y arena 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 Que se convierta el mundo Caramba En espuma y arena 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 Gracias.